¿Sabían ustedes que República Dominicana y Perú tienen todavía hoy un conflicto histórico sin resolver? De hecho hay algunos que tienen hasta chicas que te lavan ahí en bikini de los autos y todo, mientras que tú estás ahí bailando y tomando en la discoteca. Y aquí tenemos un tabaco preparado, listo para la acción. Además hay que decir que fue la primera ciudad que se fundó en América. Pero no son cualquiera ñoquis, son ñoquis hechos de banana. Son las 11 de la mañana. ¿Salud? Una francesa bebiendo mamá Juana. Muy bueno, alcohol fuerte. Licor de coco no, ya me da la tomo probada. Ay, vamos a salir a tacos de aquí. Muy buenas campeones, yo soy Ramón y sean bienvenidos a nuestro canal. Hoy me encuentro en República Dominicana. Vamos a pasear un poquito por algunas zonas del país, pero empezaremos en Santo Domingo, la capital del país, que fue fundada por nada más y nada menos que el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón. Hoy en día cuenta con una población de más o menos 3 millones de habitantes. Además hay que decir que fue la primera ciudad que se fundó en América. Por esa misma razón hay muchas cosas interesantísimas aquí y las vamos a explorar toditas en este video, así que no olviden quedarse hasta el final. Pero antes no olviden suscribirse, darle like y activar esa campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Si están listos, comencemos. Empezaremos diciendo que el nombre de Santo Domingo no viene de cualquier domingo, sino más bien de un santo. Parece que cuando Colón finalmente llegó hasta aquí era el día de Santo Domingo. ¿Y qué es Santo Domingo? Bueno, Santo Domingo de Guzmán, que además hay que decir fue el fundador de la Orden de los Dominicos, quienes fueron los primeros en llegar a América para evangelizar. Por esa misma razón la ciudad se llama Santo Domingo. Y por tratarse de la primera ciudad fundada en América, también hay muchos edificios que fueron los primeros. Iniciaremos entonces con el que tengo enfrente de mí. Les va a sorprender muchísimo. Lo que ven a mis espaldas, y ahora está cerrado, no sé de hecho si se tiene acceso, fue el primer hospital de América. El hospital San Nicolás de Bari, que fue construido, escuchen bien, entre 1503 y 1508. Si América fue descubrida en 1492, eso fue apenas 11 años más tarde. La historia del hospital es larga y compleja, e incluso el propio hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, estuvo, digamos, a cargo de esto y a cargo del hospital, pero el sitio siempre tuvo muchísimos problemas. Finalmente, en el año 1911, muchas partes de la estructura fueron demolidas por representar un peligro a causa de los terremotos, a causa de la falta de mantenimiento. Y hoy apenas se conserva esto, que no es sino un recuerdo del pasado, y bueno, una casa propicia para las palomas. Podemos leer una placa que dice que en 1503, por orden de Don Nicolás de Obando, gobernador de la isla española, y sus dependencias era la primera iglesia de piedra de la América. El nombre se le da por San Nicolás de Bari, cuya tumba, que está en Italia, emana un líquido que se dice es milagroso y puede curar cualquier enfermedad. Ustedes ya saben a qué me refiero. Ahora entré a un bar de aquí del centro de Santo Domingo para pedir una cerveza tradicional. Ya saben que vamos por muchos destinos y siempre hay que probar las cervezas más tradicionales. Aquí me la sirvieron de una manera muy especial. Me pusieron una servilleta en la parte en donde se agarra, y ahora me estoy dando cuenta que es mucho más cómodo agarrarla, o sea, no me enfía demasiado las manos, sino que es cómodo. Y en la parte de arriba también una servilleta, porque me estaban explicando, muchas veces se puede oxidar la tapa, y entonces para quitarle ese óxido, le ponen esta protección. El olor de la cerveza huele bastante bien. Vamos a ver. ¿Saben qué pasa? Que hace tanto calor, que me sabe a gloria. Ni siquiera les puedo decir el sabor, pero bueno. Ya de plano les digo que no es amarga, de hecho se siente un poco dulce, riquísima. Algo interesante es que esta cerveza, por cierto, marca Presidente, no lo había escrito, pero me parece que tiene 4.5 en grado alcohólico. Riquísimo, la verdad. A ver. Qué rica está. La cervecita estaba fuerte. Bueno, también es que no he comido, pero me dejó un poquito mareado. Bueno, interesante. Y seguimos con lo primero de lo primero. Esto que ven detrás de mí es la maravillosa fortaleza de Osama. Fue la primera fortaleza de las Américas. Al menos la primera construida en estos bloques grandes de piedra. Fue construida para soportar rebeliones o ataques incluso de los nativos. Y ha sobrevivido al paso del tiempo por más de 500 años. Es una verdadera maravilla. Por supuesto que ha pasado de mano en mano a través de distintos gobernantes. Y bueno, observen que increíble. Ahora, vamos a entrar porque quiero que vean el grosor de los muros. ¿Quiénes construyeron esto? Bueno, esto lo construyeron en parte indios taínos. Es decir, los europeos que estaban aquí con ayuda de los indios taínos y con algunos esclavos. Vamos a entrar para enseñarles. Observen cómo es desde afuera, ¿no? Aquí, por supuesto, que ven una rendijita pequeñita. Pero si ven por dentro, se fijan que en realidad es muy, pero que muy espacioso. Ahora, algo interesantísimo de esta fortaleza es que, bueno, además de ser la primera y la más antigua fortaleza construida al estilo europeo en el Nuevo Mundo, era prácticamente inexpugnable. Entre otras cosas porque los muros tienen demasiado espesor. Esto ni siquiera los cañones lo podían derribar. Aquí estamos viendo una parte de los muros, pero todavía para allá hay por lo menos metro y medio. O sea, ese es el grosor increíble. Hay varios orificios de este estilo desde donde podían ver, ¿no? Hacia afuera. Imagínense cómo esto se tenía seguramente que sitiar para poder conquistar. También estaba hecha que nunca pudieron conquistarla. Y aquí siguen pie después de más de 500 años. Chicos, estoy estudiando tanto que miren las marcas que me quedaron en la ropa, así, del sudor que después se secó y después se volvió a mojar. Está buenísimo. Y me encanta el calor caribeño. Lo echaba mucho de menos. Y bueno, continuamos, continuamos. Porque hay mucho todavía que descubrir. Pero no todo puede ser aquí en Santo Domingo. También tengo curiosidades muy interesantes del este del país. Así que nos vamos a ir a la zona más turística de República Dominicana, Punta Cana. Les he traído a la zona más turística del país. Nos encontramos en este momento en Punta Cana, específicamente en Punta Cana Village. Pero la cuestión, lo interesante aquí es, ¿acaso este lugar siempre se ha llamado Punta Cana? Pues no, en realidad no. Esta zona en donde nos encontramos era prácticamente impenetrable. Era un bosque. Entonces dos empresarios estadounidenses, uno si no recuerdo mal, tenía orígenes dominicanos. Compraron casi 5.000 metros cuadrados de terreno. Con la idea de, bueno, cortar, talar los bosques y vender la madera. Además iban a utilizar presuntamente la arena para venderla en Puerto Rico, para construir y tal. Pero se dieron cuenta de que esto era un paraíso tropical y decidieron invertir en el turismo. Ahora bien, el nombre original de Punta Cana no era Punta Cana, era Yauya. Pero claro, ellos pensaron con mente de negociante que Yauya era un poco difícil de pronunciar para los americanos que viniesen eventualmente, para aquellos que tuviesen una habla distinta a la española. Entonces dijeron, vaya, ¿qué podemos ponerle? Claro, sí que había un nombre autóctono de la región que era Puerto Borrachón. Pero también dijeron, vaya, eso de Puerto Borrachón para una persona que esté en un país panohablante no va a ser muy llamativo. Y que no, ¿dónde vamos de vacaciones? A Puerto Borrachón. Y decidieron ponerle el nombre de Punta Cana. Ahora, ¿qué es cana? Bueno, es ese árbol que ven detrás de mí. Es una variedad de palmera. Y la vamos a ver más de cerca porque tiene unas características muy interesantes. Cana es como los locales conocen a este tipo de palma. Fíjense que aquí hay una joven y aquí hay una más vieja. ¿Qué pasa? Que en realidad el nombre científico de esta planta es el Sabel palmeto o palma de abanico. Pero tiene que fijarse una característica muy importante que tiene esta hoja. Observen. La penca es esta zona en donde crece o donde nacen las hojas más pequeñas. La penca está toda unida y es por eso que esto es ideal para hacer casas. Por esa razón, en muchos lugares de Punta Cana ustedes verán que los techos de las casas están hechos con estas hojas. En los restaurantes, de hecho, tan así es que incluso el aeropuerto está hecho con las canas de estas palmeras. De hecho, es muy resistente a los vientos, a los huracanes. Es por eso que los nativos la utilizan tanto. Bueno, otra curiosidad de República Dominicana. En muchísimos lugares de la República Dominicana van a encontrar esto que ven detrás de mí. Autobuses escolares de esos amarillos que uno ve en las películas estadounidenses. ¿A qué se debe esto? ¿Los niños acaso utilizan este transporte como en Estados Unidos? La respuesta es que no. No, resulta que República Dominicana compra estos autobuses ya un poco más viejos a los Estados Unidos. Y los utilizan aquí ¿para qué? ¿Para transportar niños? No, para transportar empleados. Por esa razón, en la zona de Punta Cana, pero también en Santo Domingo y en otros puntos del país, van a encontrar estos autobuses circulando en todas partes, transportando a los empleados de un sitio a otro. Una cosa muy curiosa de la República Dominicana. Observen cómo dice Montgomery County Public School, pero por supuesto, ahora no estamos en Montgomery. Por supuesto que Punta Cana es un destino increíble, paradisíaco, en donde hay playas increíbles. La temperatura es perfecta y bueno, por eso les hicimos varios videos en donde les contamos con más detalle cosas sobre Punta Cana. De hecho, María Emilia les está haciendo un video específico sobre cómo es un día en Punta Cana. Mientras tanto, yo les cuento otra curiosidad de aquí antes de irnos otra vez a Santo Domingo. Y está relacionado con las placas de los autos. Fíjense que pueden ser de colores diferentes, pero siempre tienen esta construcción en la esquina superior izquierda. Observen. La placa dice República Dominicana y tiene esto de aquí. Ustedes me pueden dejar en los comentarios qué construcción es esta. Los dominicanos de la audiencia nos pueden decir qué construcción es esta, qué obra arquitectónica es esta. Ahora, esta no es la única curiosidad. Y es porque en este país es la primera vez que veo placas provisionales electrónicas. Eso yo no lo había visto en ningún rincón del mundo y me parece muy práctico, observen. Voy a colocar los dedos así para mantener anónima a la persona, pero bueno, así la pueden ver. Es plástica y dice placa provisional electrónica. Tiene la fecha de caducidad ahí abajo y tiene un codiguito de barra ahí a la derecha. Muy interesante y bastante práctico. Imagínense que ustedes puedan sacar una placa así provisional en caso de que tengan un problema. Es genial esto. El clima festivo es tan álgido, es tan grande, que incluso los autolavados tienen bares y discotecas. Sí, es una cosa que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo. Y les voy a enseñar uno, miren. Aquí ven el lavado de autos con todo lo que implica. Estos son los autos que ya están terminados. Y allí pueden ver el bar, ¿no? Entonces la gente deja aquí su carro y se ponen a bailar. A veces, de hecho, hay algunos que tienen hasta chicas que te lavan ahí en bikini de los autos y todo. Mientras que tú estás ahí bailando y tomando en la discoteca. Increíble, una cosa impresionante. Ahora chicos, nos estamos adentrando un poquito más en la República Dominicana. Nos estamos dirigiendo a la ciudad de Higüey. Porque quiero que vean una estructura increíble que hay allí. Vamos. Nos hemos movido un poco más lejos de Punta Cana. Estamos a algunos kilómetros ya en la ciudad de Higüey. Pero ¿por qué nos detuvimos aquí? Porque quería mostrarles esta catedral increíble. Esta catedral que ven detrás de mí se llama Basílica Catedral de Nuestra Señora de Alta Gracia. Y es uno de los santuarios más importantes y más concurridos. No solo del Caribe, sino de toda América Latina. Pero yo no quiero que vean solamente la fachada porque sí que está increíble. Quiero que vean también el interior. La arquitectura es una cosa maravillosa. Y les aseguro que nunca han visto algo parecido. Vamos. La fachada se ve así. Por supuesto, está todo en latín. Ahí lo ven. Dominus tecum. Aquí abajo ya dice otras cosas. Pero quiero que vean la parte interior. Vamos. Chicos, miren esto. Qué impresionante. Wow. En el fondo de color ámbar. En la parte superior. Bueno, pues de unos colores distintos. Por supuesto que es una catedral bastante moderna. Tiene poco más de 50 años, si no me equivoco. Pero es una arquitectura increíble. No me voy a acercar demasiado porque no quiero molestar a los fieles que están aquí. Pues rezando, ¿no? En la parte de atrás ya son colores un poquito más oscuros. Quiero que presten atención a las columnas. No sé si en el caso modernista esto se llamaría bóveda. Si hay algún arquitecto en la audiencia nos puede explicar un poco mejor los nombres técnicos de esto que estamos viendo aquí. No solamente el interior es increíble. Las puertas también tienen una historia interesante porque están hechas de bronce y además fueron donadas por el propio Papa Juan Pablo II. Hay muchas fechas que conmemoran momentos históricos importantes empezando con el año 1504. Si ustedes hacen un poquito de memoria, América fue apenas descubierta en 1492. Esto fue apenas 12 años más tarde. Increíble. Pero bueno, habiendo visto esto, continuemos con la aventura. Ahora chicos, tengo que contarles algo muy importante y además muy especial. Como ya saben, nosotros ya hemos viajado por más de 70 países a lo largo y ancho del globo. Y algo que siempre llega a ser un dolor de cabeza para nosotros es la conexión a internet. Porque en muchos rincones no te venden la tarjeta SIM o puede ser complicado obtenerlo. Sencillamente tienes que comprar una línea en el país. Y hay destinos en los que sencillamente esta posibilidad no existe. Pero nosotros encontramos una solución. Una solución además que es muy efectiva y se trata de una eSIM con una compañía llamada HolaFly. HolaFly tiene presencia en más de 160 países. Es decir, que la posibilidad de que te caiga un destino en el que no tengas conexión o no tengas la posibilidad es muy remota. Además, con ellos no obtienes una SIM card, sino que obtienes una eSIM. ¿Qué es una eSIM? Es una forma de tarjeta SIM que es programable. Es decir, no tienes que comprar ni agregar nada externo. Vamos, funciona básicamente como un software. Sencillamente adquieres el servicio, escaneas un código QR o agregas un código y ya tienes conexión a internet en el país que ustedes quieran. Tienen además una reciente aplicación con la que pueden controlar todo desde su celular y es altamente efectiva y muy práctica. Recuerden, si Ramón se los recomienda. Yo soy un viajero que tiene muchísima experiencia. En muchísimos rincón del mundo. Si yo se los estoy recomendando es porque es efectivo. Así que ya lo saben. Habiendo dicho esto, continuemos con lo que nadie te dice de la República Dominicana. Vamos. Campeones, les he traído a una pastelería magnífica que lleva por nombre Grainier. Si se pueden dar cuenta, si se fijan bien, Olivia está aquí a mi derecha. Olivia salió... Y mi María Emily está a mi otro lado. Así que ¿quién me está grabando? Me está grabando una pareja fantástica y muy, bueno, amorosa y formidable. Que, bueno, ellos son penosos, no quieren salir. Se llama Gabriela la que está atendiendo la cámara y está aquí junto a su esposo. Y ellos me presentaron que ya yo había leído al respecto, pero me dijeron tienes que probarlo. Esta bebida tradicional dominicana que se llama morir soñando. Ahora, ustedes se preguntarán ¿qué tiene esto de especial? Bueno, atención. Aquí hay jugo de naranja y un lácteo. El lácteo es leche evaporada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno mezcla los cítricos y las bases como la leche, generalmente se corta y eso te puede dar indigestión. ¿Cuál es el secreto para que esto no ocurra? Se tiene que preparar a una temperatura muy baja, casi en el punto de congelación. Se tiene que batir muy bien y queda esta maravilla tropical que pueden ver aquí. Ahora la voy a probar y les comento un poco. A ver. Moriste soñando. Estoy muriendo. Está divino. Es como un jugo de naranja, pero potenciado. Está riquísimo esto. Qué maravilla. Si vienen a la República Dominicana, no se vayan a ir sin morir soñando. Exacto. Les he traído al Jardín Botánico de Santo Domingo. Este Jardín Botánico tiene un nombre muy especial, el de Rafael María Moscoso. ¿Quién fue este hombre? Bueno, es una personalidad muy interesante porque fue el primer botánico de toda la República Dominicana. De hecho, hay una placa que le recuerda. Vengan a ver. Fíjense que aquí dice, este Jardín Botánico se designa con el nombre del señor Rafael María Moscoso para honrar la memoria tal, tal, tal. Dice que escribió una obra llamada Flora Dominguensis. Este libro es muy importante porque es el primero que describe a las especies vegetales de aquí, de República Dominicana. Y fue escrito en 1943. Escuchen este dato. Únicamente en latín. No estaba en español. Imagínense la cultura que tenía este hombre. Sepan que el Jardín Botánico de la República Dominicana está entre los 10 mejores jardines botánicos de todo el globo. Imagínense ustedes la importancia. Pero no solamente vamos a quedarnos aquí en la entrada, vamos a explorar un par de cosas interesantes que hay en el interior. Vengan. A mis espaldas ven el llamado reloj floral. Ese que ven allí es uno de los relojes florales más grandes de todo el planeta. Con unos más o menos 20 metros de diámetro. Una cosa increíble. ¿Qué tal si nos acercamos? Les digo chicos que este reloj no tiene absolutamente nada que envidiarle al reloj del centro de Ginebra. De hecho, es como cuatro veces más grande si la perspectiva no me falla. Impresionante. Estoy seguro de que lo adornan en muchos momentos del año con distintas plantas. Y es realmente una maravilla. Como les dije, más o menos 20 metros de diámetro. Gigantesco. Pero ahora continuemos porque todavía quedan algunas cosas interesantes en este jardín. Y es que miren esta maravilla. En el medio, en todo el centro de Santo Domingo. Pueden encontrar una selva tropical de estas dimensiones, de estas características. Es realmente maravilloso, muy fresco. Pero lo más interesante de todo es que, como ustedes ya saben, existen muchos destinos alrededor del globo. En donde se pueden conseguir algunas especies de plantas o animales, entre otros, que son endémicas. Es decir, que son únicas de esa zona. Sin embargo, aquí en República Dominicana no hay una. Hay montones. Y es por eso que vamos a la zona de plantas endémicas. A ver si la conseguimos porque estamos perdidos aquí. Y es que miren la espesura de este bosque aquí. Impresionante. Si se fijan, en este folleto tenemos un pequeño símbolo, o más bien el logo del jardín botánico. Y aquí pueden ver una planta muy especial. Esta planta es endémica y única de la República Dominicana y se llama Cocotrinax argentea. La pueden ver aquí con más detalle, a ver si la conseguimos por ahí, ¿no? Miren qué bonita. Esta planta que ven aquí es un cactus que es de donde nace la flor nacional dominicana. Se llama la rosa de Valla Ibe y es bellísima. Lamentablemente en este momento del año o en este momento preciso no vemos ninguna. Eso sí, hay que tener mucho cuidado porque como pueden ver está hasta arriba de espinas. Sin embargo, esta planta comparte cierta curiosidad con un país que nada tiene que ver, o que poco tiene que ver con la República Dominicana y se trata de nada menos y nada más que Francia. Para eso necesitamos un francés que nos diga por qué esta planta tiene que ver con Francia. Como ustedes ya saben, mi amiga Olivia es francesa y ella nos va a explicar por qué esa rosa nacional de República Dominicana tiene relación con Francia. Porque un francés que la descubrió. La descubrió Alain Henri Lioge, mi primo. No, no es su primo, es mentira. En efecto fue este señor francés el que, bueno, quizás no la descubrió, sino que más bien la detalló, ¿no? Y eventualmente se le dio el nombre de hoy y es la flor nacional. Aquí en el jardín botánico hay... ¡Ay, miren! ¡Mira lo que hay! Ahora vamos a hablar del animal nacional. ¿Cuál es el animal nacional de la República Dominicana? Bueno, en realidad es un ave. Se llama cigua palmera y es pequeñito. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que aquí hay una palmera con un nido. Y allí lo vamos a poder ver si tenemos un poquito de suerte. Están volando por ahí, entonces son complicados, pero vamos a echarle un ojito. No sé si podrán verlas allí. Eso es un nido de cigua palmera, del ave nacional. Quizás el cielo está un poco sobreexpuesto. Voy a hacerles un poquito de zoom para ver si lo pueden ver. ¡Ay, ahí están volando! Miren, miren, a ver si podemos pillar alguno por aquí. ¡Uy, ahí están llegando! Hola chicos, les tengo una pregunta. ¿De dónde o cómo se fabrican las maracas? Bueno, la maraca sale en realidad del fruto de un arbusto. Aquí en República Dominicana le llaman igüero. Así que vamos a ver uno para que vean qué increíble. ¡Vengan! Y aquí lo podemos ver. Miren qué impresionante. Aquí pongo mi mano para que vean el tamaño, ¿no? Claro, es duro. Esto se tiene que secar. Y antiguamente los taínos, los indios, los pobladores originales de la isla, pues utilizaban esto no solamente para maracas, que la maraca es un instrumento, sino que lo utilizaban para hacer platos, para hacer vasos, para hacer bolsos, para transportar cosas, para agarrar agua, etc. Una maravilla. Miren qué bonito. Otra planta endémica súper hermosa. Y además que está en peligro de extinción es esta que ven aquí. Me voy a colocar mejor para que el sol no moleste. Miren qué bonita. Aquí le llaman lengua de buey. Miren qué maravillosa. Es endémica de aquí. Qué hermosura de planta. Por último, no podemos irnos sin conocer el árbol nacional de la República Dominicana. Porque sí, aquí hay un árbol nacional. Ustedes ya sabrán, los que no son venezolanos, que en Venezuela el árbol nacional es el araguané. Que se le ponen... Uy, casi me caigo. Que se le ponen unas flores amarillas muy bonitas. Aquí el árbol es diferente. Es un árbol que se utiliza más para construir. Vengan que les enseño. Es este de aquí. Y aquí lo tenemos. Miren qué maravilla de árbol. Esto es una caoba. La caoba es el árbol nacional de la República Dominicana. Y por supuesto, es un árbol muy alto. Cuya madera es buenísima. Así que ya saben, madera buenísima, República Dominicana. Ahora bien, campeones. La palmera que da la forma al logo del Jardín Botánico es esta de aquí. Aquí le llaman guarito. Es bellísima. Pero lo más curioso es el grosor. Observen. Ahí pueden ver las hojas de esta palmera tan bonita. Pero miren el grosor. El grosor es nada. O sea, yo puedo tocar la entera circunferencia de la planta. Y miren qué hermosa. Nos encontramos en una tienda que se llama Mama Juana. Y Mama Juana precisamente es la bebida alcohólica tradicional única de aquí de la República Dominicana. Fíjense que viene en muchísimas formas. Tiene muchísimas presentaciones y está llena de algunas cosas que ahora mismo nos van a explicar. No lo voy a explicar yo. Les va a explicar un chico dominicano todo lo que contiene. Pero bueno, fíjense esto. Y ahora lo vamos a probar además. Para eso, les presento aquí a Jeffrey. Jeffrey te llama, ¿verdad? Sí. Jeffrey nos va a contar un poco qué es lo que tiene la Mama Juana. Ok, aquí tenemos la Mama Juana Dominicana, la bebida dominicana, que tiene 10 plantas curativas. La cual tiene ron, miel de abeja, vino tinto. Y la planta curativa para los riñones, para la versícula, los engranajes de aquí, de la cadera. ¿Cómo se llama esto? La columna vertebral. Columna vertebral. ¡Eso! Y así excesivamente. Tiene diferentes químicos. No los conozco todos. Claro. ¿Muy alcohólico? O sea, ¿cuál es el grado? Puede tener un 12% de alcohólico. ¡Ah, fuertecito! ¿Qué tanto se bebe? Dependiendo de lo que tú le bebes. Ok, pero ¿qué tanto se bebe? O sea, ¿la gente la bebe como diariamente o...? Diariamente. ¿En serio? Es que eso es como el nejizante. Vamos a dártelo a probar para que tú veas que lo que... Ok. Ok, tiene un color vino tinto. A ver. Y es un solo shot. Te voy a mostrar cómo que se... Ah, dale, pues... A ver, no te pierdas eso. Ok. ¿Salud? Salud. Un solo shot. A ver, son las 11 de la mañana. Es bueno, es suave. Y para la chica aquí. No quiero un traguito, un chupito. Sí, yo creo que sí. María Emilia, María Emilia y Olivia, ven a probar. Ok, ahora las chicas también lo van a probar. Aquí está Olivia que está compartiendo con nosotros. Gracias, Jeffrey, gracias. Salud, Olivia. Salud. Un shot, ¿no? Muy fuerte, ¿eh? No, puso los chupitos. Dale. No es tan fuerte. Está rica. Ataque, ataque. Dale, Olivia. Una francesa bebiendo mamá Juana. Muy bueno. Alcor fuerte. Muchas gracias, Jeffrey. Gracias, Jeffrey. Está muy rico. Gracias. Una cosa interesantísima de esta bebida es que se puede volver a rellenar. Tres o cuatro veces, me estaba contando Jeffrey. De hecho, tú lo que pones aquí es vino tinto y un ron. Un ron, por supuesto, que no puede ser cualquiera. Es un ron. La puedes rellenar un montón de veces. Depende de cuántas veces tú te la vayas a tomar. Yo me puedo beber tres preparadas de esas sin problema. Ay, Jeff. Te gusta la mamá Juana, ¿eh? Es. Claro, está buenísimo porque miren todo lo que tiene dentro. Fíjense. También tenemos ron, licor de coco. ¿Licor de coco? ¿Tú conoces este licor de coco? Licor de coco no. Déjame, dártelo a probar. Ay, vamos a salir a tacos de aquí. ¿Y esto también es dominicano 100%? Claro, es el coco dominicano preparado. No huele mucho. Un solo chupito. Un solo chupito. Pero esta vez no me quiere acompañar. Por algo será. Por algo será. Por algo será. Ahí va. No puedes retar un dominicano. Y también voy a salir perdiendo. Salud, salud. Es suave. ¿Estás bien? 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 Vamos a probarlo también. Prueben esto. Esto es una cosa maravillosa. Qué rico. Nunca había probado algo así. Te vas a morir con esto. Muchas gracias. A ver, chicas. ¿Cómo se llama? Licor de coco. Huele a agua de coco. No, es un color a coco muy fuerte. Nada más el olor. Salud. Salud. Súper suavecito. Se ve de verdad coco. Bueno. Viene así, claro. Ah, qué bonito. Qué bello. Súper bonito. Me encanta. Ahora, una cosa muy interesante de la República Dominicana es que ellos tienen su propia piedra preciosa que solamente se encuentra aquí. Únicamente aquí, ¿verdad? Imagínense, se consigue en las minas de Baragona. Y así, cuando está sin trabajar, es como luce. Es una piedra bastante dura. Interesante, cuando está trabajada se ve más bien de esta forma, ¿no? Hay que saber que el Larimar es una variante de la pectolita que se forma a partir de una combinación de calcio y sodio en un hidrato de silicato ácido. Se encuentran en el sur de la isla, en las Andesitas y Basaltos que se formaron en el periodo Mioceno. Hay que saber que el Mioceno es una época geológica que empezó hace unos 23 millones de años y terminó hace 5 millones de años. Para que se haga una idea, es el momento en el que, por ejemplo, se formaron los Alpes suizos. Aunque existen distintas pectolitas en muchas partes del mundo, ninguna se compara al Larimar por esta tonalidad azul tan fuerte que tiene. Así que, ustedes ya saben, cuando vengan a República Dominicana, tienen que venir aquí a la tienda de mi amigo Jeffrey para que compren una de estas piedras porque él tiene aquí una colección realmente maravillosa y original, exactamente. Bueno, así que ya saben que tienen que venir a Mama Juana aquí en Fishing en Marina Este. ¡Chao, muchachos! ¡Cuídense! Ahora, les he traído al Banco Central de la República Dominicana porque quiero enseñarles algo que les va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos! Aquí podemos observar unos ejemplares de los primeros billetes que circularon en el año 47. Fue la primera emisión del Banco Central Dominicano. Eran pesos oro. Sería interesante que le pregunten a sus abuelos, si son de aquí de República Dominicana, si recuerdan esos billetes. Ahora nos encontramos en una avenida un poco bulliciosa y ven muchísimos vehículos. Y una cosa muy extraña de aquí, de República Dominicana, es que los autos no tienen placas delanteras. Entonces, claro, cuando nosotros pedimos un Uber, ahí te sale la placa del color del auto. Y como nosotros no podemos ver la placa delantera, siempre tenemos que estar mirando por la parte de atrás. O los chicos ya sencillamente abren la ventana y uno puede decirles, mira, yo soy tal. Pero fíjense, prácticamente ningún vehículo tiene placa delantera. El que tiene placa delantera, lo que tiene es el nombre o la marca del automóvil. Ahora, observen este vehículo que ven aquí, chicos. Esto no es un taxi y esto tampoco es un vehículo privado. Es muy curioso. A esos vehículos les llaman carro de concho y son básicamente transporte público, pero en automóvil. Nunca en mi vida yo había visto algo así, súper curioso. Ellos ya tienen rutas establecidas, pues ya la gente sabe dónde tomarlos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de los carros que son públicos, que tienen rutas establecidas. Eso me pareció extrañísimo. Eso no es un taxi, señores. Aquí tienen otro más. Fíjense. Aquí pueden ver otro, fíjense. Y la gente conoce las rutas por lo que dice aquí arriba, ¿no? Aquí, en esta parte de arriba. Pues la gente lo ve en la calle y ya saben la ruta que ellos tienen, que ellos siguen. Fíjense que México siempre presente ahí. Esta es una estatua a Benito Suárez y esta es la avenida de México. Miren. Bienvenidos al altar de la patria. Aquí pueden ver los bustos de grandes próceres o personas que tuvieron relevancia para la República Dominicana, ¿no? Para su fundación, para su independencia. Al fondo pueden ver una construcción muy interesante. Y es que allí se encuentran los restos de quien es la persona quizás más importante de la historia dominicana. Quizás es mucho decir la persona más importante, pero sin duda alguna es el prócer más famoso de todos. Juan Pablo Duarte. Para que se hagan una idea, Juan Pablo Duarte es el Simón Bolívar de la República Dominicana. Es el George Washington de este país. O el Abraham Lincoln, si son de Estados Unidos. Tienen que saber que hay una relación entre Venezuela. Bueno, hay muchísimas relaciones entre Venezuela y la República Dominicana. Pero una que es muy grande es precisamente el hecho de que Juan Pablo Duarte vivió en Venezuela. Y no solo vivió en Venezuela, sino que murió en Venezuela. Sus restos fueron eventualmente trasladados a la República Dominicana y hoy en día se encuentran aquí. Juan Pablo Duarte murió en Caracas el 15 de julio de 1876. Y pasaron algunos años antes de que sus restos fuesen traídos a la República Dominicana. Se le trajo finalmente en 1884 y fue un personaje tan importante que hay bustos de él en Madrid, en Valencia, en Chile y hasta en Estados Unidos. Wow, impresionante, miren. Aquí podemos ver la tumba de Duarte, Sánchez y Mella. Los tres héroes más importantes, digamos, los tres próceres más importantes de República Dominicana. Qué maravilla, qué bonito. Duarte murió en Caracas. Sánchez murió fusilado. Y Mella murió enfermo aquí en la República Dominicana. Tengo que decirles que estos días las he pasado con Gerardo, un súper amigo que ahora tengo aquí en la República Dominicana y con su esposa Ana. Y les tengo una preguntita antes de que termine este video y es... Ana, yo sé que tú eres una experta en la materia. ¿A qué hora cierran los supermercados en República Dominicana? Al público a las 12 de la medianoche. A las 12 de la noche. ¿Tú sabías eso, verdad? Sí. Imagínate. Me encantaría saber a qué hora cierran los supermercados en sus países. Ustedes saben que yo vivo en Suiza, para los que no lo sepan, pues yo he vivido en Suiza casi toda mi vida. Y allí los supermercados cierran a las 6, religiosamente. Y los domingos ya de plano no abren. ¿Abrin los supermercados aquí los domingos? Algunos, sí. ¿Sí? Pero en el donde yo estoy... O sea que es una jornada de trabajo más o menos intensa. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo quiero saber hasta qué hora abren los supermercados allá en sus países. Porque aquí en República Dominicana hasta las 12 de la noche pueden ir tranquilamente a comprar los productos. Bueno, eso quiere decir que mucha gente está comprando todo ya. Sí, sí. Hay mucho movimiento en la economía. Bueno, pues ya saben. República Dominicana hasta las 12 de la noche del supermercados. Campeones, les he traído a uno de los destinos más interesantes de la capital de República Dominicana. Nos encontramos ahora mismo en el Parque Colón. Eso es además porque, entre otras cosas, tiene una estatua de Cristóbal Colón de la que hablaremos después. Pero lo más interesante es, sin duda, la catedral que tenemos detrás. Esta catedral se llama la Catedral de Santa María de la Encarnación. Y es muy, pero que muy importante históricamente hablando. ¿Por qué? Porque es la llamada la Catedral Primaria de América. La que están viendo detrás de mí es la primera catedral construida aquí en el Nuevo Mundo. No estoy hablando de la primera catedral de la República Dominicana. Estoy hablando de la primera catedral de América. Esta edificación comenzó a construirse en año 1512 y no se terminó sino hasta 1541, o sea, 29 años más tarde. Fue en 1546, unos añitos más tarde, cuando el Papa Pablo III le dio el título de Catedral Primada de las Américas. Y oigan esto, desde entonces ha sido la una arquidiócesis con ese título hasta la actualidad. Ustedes conocen al personaje que se encuentra arriba, como les dije, es la estatua de Cristóbal Colón. Pero, ¿quién es la India que se encuentra debajo? ¿Y por qué tiene un pincel en sus manos? ¿Qué está escribiendo? Bueno, esa mujer es Anacaona. Es la primera India que aprendió a escribir y a hablar el español. Muy interesante. Les tengo que enseñar a estos tres caballeros que van a tocarnos una pieza. No es cualquier pieza, nos van a tocar un merengue. Y es que el merengue nació aquí en República Dominicana. La formación original de los instrumentos era esa que ven allí, con el tambor. El instrumento que ven allá, que es guira y el acordeón. Cada uno representa una parte del mundo, de la cultura, de la mezcla dominicana. Es decir, Europa, África y los taínos. Hay algunas agrupaciones que en lugar del tambor utilizan guitarra, etc. Pero la formación original era más o menos así. Ahora vamos a escuchar un merengue tradicional de esos que nacieron en el siglo XIX. Vengan para acá. ¿Cómo es el que se llama el grupo? Las tres mieles, ¿no? Grupo típico miel de abeja. Grupo típico miel de abeja. Si ustedes vienen a Santo Domingo, me saludan a estos señores de parte de Ramón y le dan ahí una propinita extra, por favor. Muchas gracias, muchachos. Gracias, gracias. Algo muy interesante es que como en Madrid las calles de la parte colonial, pues, están hechas de cerámica y son bellísimas. Ahora les tengo una pregunta, tanto extranjeros como dominicanos. Si tú naces en Francia, eres francés. Si naces en París, eres parisino. Si naces en España, eres español. Si naces en Madrid, eres madrileño. Si naces en Venezuela, eres venezolano. Y si naces en Caracas, eres caraqueño. Pero si naces en Santo Domingo, ¿qué eres? ¿Santo domingueño? No. La respuesta es capitaleño. Imagínense ustedes, muy curioso. Porque cada vez de la capital te dicen capitaleño. Pero no existe un gentilicio propio hasta donde sea santo domingueño. Ahora, si existe, los dominicanos no lo usan. Pero si hay algún dominicano que sepa de otro gentilicio que esté relacionado a Santo Domingo, pues, no olvide dejármelo aquí, por favor, en los comentarios. Hay algo que no entiendo. Los Ubers tienen eso aquí detrás escrito en coreano. Y es que he visto a muchísimos, muchísimos Ubers que tienen eso ahí atrás. Que parece como una bomba de gas escrito en coreano. En fin, si ustedes saben, me lo dejan en los comentarios. Yo por ahora voy a comer. Bueno, chicos, quiero que vean este plato. Son ñoques. Pero no son cualquiera ñoques. Son ñoques hechos de banana. Por eso, de hecho, pueden ver aquí que los colores son más oscuros. Bueno, está en una salsa especial 4 quesos. Pero ahí pueden ver que son ñoques muy especiales, más oscuros. Y bueno, vamos a probarlo. A veces está muy caliente. No lo quiero quemar. Son dulces. Muy curioso este sabor. Les apuesto que no sabían que en República Dominicana hacían ñoques de banana. Sean bienvenidos ahora al Faro a Colón. ¿Por qué este lugar es importantísimo? Bueno, porque aquí están los presuntos restos del mismísimo Cristóbal Colón. Si yo les pregunto a ustedes dónde está enterrado Cristóbal Colón, ustedes me van a decir que... Bueno, ojo con esto, porque depende. Y hay una larga historia. Hay quienes dicen que se encuentran realmente en Sevilla, en la Catedral de Sevilla. Ahí hay una tumba, la tumba de Cristóbal Colón, en el interior de la catedral. Pero por otro lado también se piensa que los restos están aquí, en República Dominicana, en Santo Domingo, en justamente el Faro a Colón. ¿Ustedes ven eso que está allí al fondo? Déjenme hacerles un poquito de zoom para que lo aprecien mejor. Allí al fondo que hay. Los edificios, no, estamos viendo el mar, por supuesto. Y es que nos encontramos, como ya saben, en una isla. En su totalidad esta isla se llama la Isla de la Española o la Española, ¿no? Claro, la isla está compuesta por dos países. El país que se encuentra en Occidente es Haití y el país que se encuentra en Oriente es República Dominicana. En su conjunto, el nombre de la isla es La Española. Ese fue el nombre que Cristóbal Colón le dio a esta isla cuando vino. Y por supuesto, ustedes dirán, vaya, los dominicanos, incluso los haitianos, comerán muchísimo pescado porque se encuentran rodeados de mar. Y lo cierto es que no es así. De hecho, la dieta dominicana no tiene demasiado pescado. Ustedes pensarán que comen muchos mariscos, pues tampoco es así. La dieta de los dominicanos está sobre todo basada en carne y en pollo. Vamos, como si viviesen en el continente. Y eso es muy interesante. Si ustedes se ponen a ver, los platos típicos no están basados o sus ingredientes principales no están basados en productos que vienen del mar. Más bien, tienen arroz, tienen habichuelas, tienen carne, tienen maíz, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a probar algunas cositas típicas, pero no les vamos a enseñar todo porque les estamos preparando un video específico de la comida tradicional de aquí, de República Dominicana. ¿Se acuerdan lo que les decía de las placas de los autos que tenían la forma de una estructura? Creo que es esta de aquí, pero tienes que verla desde el lado de atrás. En frente se encuentra un muelle para cargueros gigantescos. De hecho, si se fijan, este ahí en la derecha tiene la bandera de las Islas Marshall, si no me equivoco. Ahí donde dice Tiberius, a la derecha. No sé si la pueden ver, una bandera chiquitita. Y es que aquí, chicos, quiero que hablemos un poco del escudo nacional dominicano. Porque, ¿saben qué pasa? Que el escudo nacional dominicano está ahí chiquitito en el centro y casi no se puede apreciar. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre él porque es bastante importante. Fíjense que en esta bandera no está muy detallado. Sin embargo, aquí sí que se ve mucho mejor. Les cuento que este escudo está detallado en la Constitución, como les dije antes, en el artículo 32. Dice que tiene los mismos colores de la bandera, como lo podemos ver aquí. Y algo que me pareció muy interesante es que en el centro tiene un libro abierto. Ese libro es nada más y nada menos que la Biblia. Y está abierto en la página del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. En la parte superior del escudo está el lema del país, que es Dios, Patria y Libertad. Y además, como el escudo venezolano tiene una rama de laurel en un lado y una rama de palma en el otro. Tengo que agregar además que es uno de los escudos que más se ha modificado en la historia. Más bien, le han agregado cosas o le han agregado detalles más de 20 veces. Lo que le convierte en uno de los escudos más alterados de toda la historia. Interesantísimo. La página del Evangelio, se la voy a leer porque eso sí no me lo sé. Dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En casi ningún escudo que se representa en la bandera dominicana, como tiene muy poca resolución, se puede leer. Entonces, es muy raro encontrar banderas en las que el texto está en efecto escrito allí. Y claro, en todas las cosas oficiales del país sí que lo van a encontrar, pero es raro poderlo ver. Me gustaría saber, si eres dominicano, si sabías que eso estaba escrito allí. Y si sabes dónde se puede leer el texto entero en alguna parte del país. Porque yo he buscado bastante y en casi ninguna bandera está. Representan libros y ponen rayitas, pero no ponen lo que está escrito allí. Algo interesante, chicos, es que aquí a los abastos, a las tiendas pequeñitas, así les llaman colmados. Y lo más interesante es que tienen servicio a domicilio. Aquí tienen otro súper colmado diloné. ¿Ya sabían eso? Interesante, colmado. Una cosa de la que poco se habla es lo abiertos que son los dominicanos con los inmigrantes. De hecho, tan es así y eso además entra también con lo abiertos que son con los venezolanos en particular. Imagínense lo que me acabo de conseguir aquí. Les enseño. Nos encontramos en el Centro Comercial Zambil, como pueden ver. Y aquí, miren lo que hay. El venezolano, cambia tu estatus. Plan de normalización de los venezolanos. Ventanilla informativa sobre... Bueno, imagínense. O sea, el propio gobierno de aquí, de República Dominicana, ayuda a los venezolanos que están en situación irregular. Tengo ahora algunos billetes dominicanos. Faltan, me parece que dos, el de mil y el de dos mil. Pero quiero que vean, es más bien un detalle muy interesante que, al igual que los billetes de Suiza o de Israel, poseen también los billetes dominicanos. Es una característica muy interesante y es para los invidentes, los ciegos. Fíjense en esto. Aquí tenemos el billete de 100, diría yo que es el más utilizado, pero además es muy difícil conseguirlo en perfectas condiciones. Y en él tenemos a los tres próceres más importantes o más famosos del país, diría. El señor Sánchez, Duarte, por supuesto, y el señor Mella. Ahora bien, lo que quería enseñarles de estos billetes es que, además de ser muy coloridos y tener unas formas muy bonitas, es como los billetes de Israel y los billetes de Suiza, el detalle que han colocado en la esquina superior izquierda. ¿Para qué son estas formas? Bueno, la forma que ven aquí es para los invidentes, para los ciegos. Fíjense que en el de 100 hay un triángulo, en el de 50 un cuadradito, en el de 500 una línea, el de 200 un semicírculo. Ahora bien, yo intenté sentir la diferencia entre unos y otros y la verdad es que es muy difícil. Sin embargo, en el de 50, porque este billete está prácticamente sin circular, está como nuevo, sí que se siente muy bien. Entonces, en los billetes nuevos sí se aprecia con mucha facilidad la forma, ¿no? Sin embargo, en los billetes circulados, como el de 100, ya es un poquito más difícil, también porque seguramente yo no tengo el entrenamiento necesario. Muy interesante. Me gustaría saber si ustedes son dominicanos o viven en la República Dominicana, hagan la prueba, cierren los ojos y agarren distintas denominaciones y vean si son capaces de decir qué billete es cuál. Si logran hacerlo, pues me taggean en su Instagram, haciéndolo, por supuesto, con los ojos cerrados, a ver si son capaces de diferenciar los distintos billetes de la República Dominicana, si viven aquí o si son dominicanos y tienen algunos billetes con los que intentarlo. Ya que hablamos de la notafilia, volvamos a la calle, porque todavía nos quedan algunas cosas muy interesantes que ven. Ahora vamos a hablar de algunas curiosidades muy extrañas en cuanto a las medidas. Por ejemplo, aquí los dominicanos no utilizan el litro para medir, pues, a los líquidos, sino que utilizan el galón, como en Estados Unidos. Otra cosa interesante es que, aunque legalmente se deben utilizar los metros, sobre todo para medir propiedad digital, en realidad se utiliza de manera coloquial la pulgada y los pies. ¿Se recuerdo? Que unos dominicanos me dijeron, no, es que yo mido tantos pies. Y yo decía, ay, ¿por qué ustedes utilizan los pies y las pulgadas? Imagínense. Sepan también que, por ejemplo, los solares sí que se miden en metros cuadrados o en hectáreas, pero las fincas, y esto a mí me voló la cabeza, las fincas se miden en una unidad que se llama tarea. La tarea equivale a más o menos 628 metros. Es decir, es un poquito más de 628 metros. Es como 628 punto algo. Pero ustedes conocían que existía esa medida, la tarea. Otra cosa que me pareció rarísima es cómo miden la tela. Sí, lo escucharon bien, la tela. Y es que la tela se mide, ojo, en yardas. Sí, como en el fútbol americano. Se mide en yardas. Entonces dicen, bueno, dame media yarda de esta tela o esta otra tela. Es extrañísimo. Las bebidas pequeñas se miden en onzas. Entonces no dicen, dame medio litro de tal, sino tantas onzas. Y la última, la que me pareció más extraña, es la que utilizan en el campo para medir, por ejemplo, qué sé yo, las habichuelas o el arroz. Utilizan no el kilo, sino el quintal. ¿Se imaginan ustedes? Extrañísimo. Pero bueno, esos son datos increíbles de la República Dominicana. Continuemos. Sepan también que el deporte nacional aquí es el béisbol. Lo trajeron los estadounidenses por ahí por el siglo XIX. Y se instaló, de hecho, podrán ver algunos campos de béisbol aquí y allá. Y los chicos están practicando todo el tiempo en todas partes. ¿Qué me dirían si les digo que la bandera de la República Dominicana tiene algo que ver con Galicia? Sí, con Galicia, con España. Bueno, muchas cosas tienen que ver con España, pero curiosidad bastante pequeña. Pero bueno, les cuento. Los colores de la bandera de la República Dominicana son, primero que todo, azul ultramarino. Blanco, el blanco. Y luego rojo, vermellón. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo se dice rojo en idioma gallego? Pues se dice vermello. El color particular que usa la bandera dominicana es rojo vermellón. Así que, ya saben, ahí está la similitud entre Galicia, entre los idiomas. Vamos a hablar un poco del simbolismo de los colores. Es muy importante que los cuadros, bueno, más bien en este caso los rectángulos, estén colocados de un modo tal que el cuadrante superior sea de color azul. Es decir, el cuadrante que está en la parte de arriba que toca el asta. Los colores deben estar separados por una cruz blanca en cuyo centro se encuentra el escudo nacional. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que representa el color rojo vermellón? Bueno, por supuesto, igual que en muchos países de Latinoamérica, representa la sangre de los patriotas que dieron su vida por la independencia. A diferencia de Venezuela, el azul no representa el mar, sino que representa los cielos y a Dios, que además protege a todos los dominicanos. Y el color blanco representa la paz entre todas las personas de este país. En un rato vamos a hablar del escudo nacional porque también tiene unos datos interesantísimos. Y además, como el escudo está pequeñito en el centro, la gente realmente no puede detallarlo. En un ratito lo vamos a detallar porque hay un montón de curiosidades asociadas a él. Ahora chicos, una pequeña paradita para enseñarles cómo se hacen los habanos. Interesantísimo, miren. Estas son las hojas de tabaco, se llaman capotes. Ahí la... Una la va sazonando. ¡Guau! Y ahí quedan. Después se llevan a la prensa. Después se llevan a la prensa. ¡Guau! Claro, hay 20 de un lado, 20 del otro y esto está ahí apretado. Ok, lo va a desprensar la señora. Aquí. ¿Saco el molde? A ver. ¡Guau! El cigarros se vira. Para darle la forma. Claro. Usted tiene... Este filo, ¿ves? Usted lo tiene que ir girando. Lo tengo que ir girándolo. Ok. Para que quede normal. Claro. Claro. ¡Oh, qué trabajón! Lo tapamos. Y se vuelve a prensar. ¿Cuánto tiempo se prensa, me dijo? 20. 20 minutos. Una vez que se sacan de aquí, que ya están bien apretados, viene el último paso que es darle el diseño. Que para eso hace falta en las manos de un artista. Empieza con una hoja nueva para que veamos todo el proceso. A ver, ¿qué es lo que le pone? ¿Qué es esto? Esto es la resina del tabaco. Resina del tabaco. Mira qué bonito, abre la hoja allí. Tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Claro, la hoja nace aquí en este lado. Perdón. Aquí hay un molde. Estos ya estuvieron prensados por 40 minutos, ¿no? Sí. ¿Y qué es esto? Guau, ¿y ese corte por qué? Ah, para darle la forma. ¿Y ahora? Guau, ok. Esto es el chocolate. Guau. Está listo, ¿puedo agarrarlo? Sí. Y aquí tenemos un tabaco preparado, listo para la acción. Pero bueno, miren, con razón. Es que esto tiene que ser las manos de un par de artistas para que quede como está. Si no, imagínense, yo tratando de hacer esto va a quedar, bueno, peor que un espagueti. Claro, mira, yo estuve en Santo Domingo, más nada. ¿Cómo se llama esta tienda? Es el Dicho Pacual. Dicho Pacual. ¿Nos encontramos en qué calle? Calle Duartes. Calle Duartes. De la Conde. Bueno, pues aquí van a venir a visitarte en nuestra parte. Claro, claro. Lo verdea del cigarro, ¿eh? Lo mejor que hay. Hecho aquí en República Dominicana. Me encuentro justo ahora enfrente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estando aquí les tengo una pregunta interesantísima. ¿Sabían ustedes que República Dominicana y Perú tienen todavía hoy un conflicto histórico sin resolver? Ustedes me dirán, Ramón, ¿de qué está hablando Perú y República Dominicana? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué conflicto tienen ellos? Pues les cuento. Como pueden ver ahí atrás, dice que esta universidad fue fundada el 28 de octubre de 1538. ¿Quiénes la fundaron? Bueno, los monjes domínicos. Pero aquí viene la cuestión. Le pusieron de nombre Universidad de Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué? Bueno, en realidad eso fue por una bula papal. La bula papal era un documento que simplemente, grosso modo, extendía el poder del papa para más bien dar autoridad a un territorio, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Eso fue en el año 1538. Recordemos que Colón llegó aquí, como he dicho ya durante el video, en 1492. O sea, fue muy poco tiempo después. Tienen que pensar que la bula papal era como una especie de decreto. Y consideren que la iglesia en aquel entonces tenía muchísimo poder en las potencias del mundo, ¿no? En este caso, España. La bula papal en cuestión tenía por nombre In Apostolatus Culmine. Pero, ¿dónde radica el problema? Bueno, que esta universidad no fue reconocida por el rey de España, por el imperio, hasta 20 años después. Sin embargo, en Perú se fundó otra universidad que todavía existe en el año 1551. Se trata de la Universidad Mayor de San Marcos que se encuentra en la capital de Perú, allí en Lima. Seguramente los peruanos la conocen muy bien. Entonces, claro, ya empiezan a ver un poco la polémica. Aquí en Santo Domingo dice, incluso lo dicen ahí, Primada de América. Es decir, Primera Universidad de América. Pero el rey de España no la reconoció hasta después de pasados 20 años. Sin embargo, la Universidad de Perú sí que fue reconocida en 1551. Tanto fue así que en el año 1759, muchísimo tiempo después, varios siglos después, el rey Fernando VI dijo que no se debía tomar a esta universidad como la primera de América. O sea, que era una cuestión bastante importante, bastante relevante. Claro, la universidad cesa sus actividades a principios del siglo XIX por la invasión haitiana, porque los haitianos empezaron a reclutar a los estudiantes. Y se reactivó, se volvió a abrir, volvió a abrir sus puertas en 1914. Estuvo casi 100 años paralizada, ¿no? Ahora, personalmente, aunque el rey de España no la aceptase como tal, yo sí creo que esta fue la primera casa de estudios, digamos, universitarios de América. Pero me gustaría saber qué opinas tú. Me lo deja aquí en los comentarios. Y si eres peruano, intenta verlo de una manera neutral. Si eres dominicano, también. Sin incurrir mucho al nacionalismo, sino viéndolo más bien con una perspectiva histórica. Espero que el video haya sido interesante, que haya sido lúdico, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido un montón. No olviden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita. Si quieren seguir viendo trabajos como estos, tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, la vida de media, arroba, mariemili, barra baja. Nos vemos muy, muy, muy pronto, porque ahora mismo estamos saliendo a nuestro siguiente destino. Y estoy seguro que les va a encantar. Cuídense mucho. Chao, chao.